Somos un taller de corte láser, estamos ubicados en Caracas y realizamos distintas figuras en acrílico. Manejamos acrílico colores tradicionales y también en efecto espejo. Realizamos lo que son emblemas, modelos, siluetas de lo que son edificios, también figuras de próceres, figuras religiosas, tanto en 10 como en 20 centímetros. Estamos muy contentos de participar en la Expo Industria 2023 y esperamos, lo que nos llamó la atención es poder mostrar al público venezolano el producto que estamos manejando.